¡Gol de Holanda! ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Holanda! ¿Por qué tiene el número 1? ¡Qué retrasado! ¡Gol de Holanda! ¿Por qué mierda tiene el número 1? ¡Alguien me explique esto, chifa! ¡Gol de Bacher! ¿Qué hacen con la número 1 Bacher? ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Bacher! ¡Gol de Bacher! ¡Gol de Bacher! ¡Gol de Bacher! ¡Tiene la número 1! ¡Qué desgraciado! ¡Holanda le remonta a Alemania! ¡Y se lleva por el momento la Copa Confederaciones! ¡Holanda campeona! ¡Holanda campeona! ¡Holanda campeón de la Copa Confederaciones! ¡No se verán como si nada, hijo de pronin, puta! ¡La recostó a la Copa Confederaciones, hijos de puta! ¡Festéjenlo bien! ¡Pero tú! ¡Wey! ¡Lo festejan como si no fuera nada! ¡Pero nada de cagar! ¡Lo festejan como si no fuera nada! ¡Qué hijos de puta! ¡Me recostó a la Copa Confederaciones, hijos de puta! ¡Me recostó a la Copa Confederaciones, hijos de puta! ¡Me recostó a la Copa Confederaciones! ¡Pero투! ¡Me recostó a la Copa Confederaciones! ¡Ah! ¡Pe·a! ¡Cause a la Copa Confederaciones! ¡Ju! ¡Ge fue! ¡Me recostó a la Copa Keller! ¡Me recostó a la Copa Peguedo! ¡Me recostó a la Copa Confederación! ¡Chico! ´ ¡Me recostó a la Copa Confederación, un ejemplo! ¡Pero de las Pres audio! ¡ la tapa de Drommel a mayor esto es lamentable lo de Drommel no se porque se la pasa no se porque la tapa de Drommel Ahí está Vájate, vájate Vájate Kali De Walter Vájate Ahora es mal divertido Hope Holland Jared Hendricks Vájate Jared Hendricks Y acá Dajud también Turco de mierda Tinta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me voy a pejarles si pones Estefania San Pablo 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 Estefania San Pablo